Comienzan con éxito las pruebas dinámicas del Tren Maya. Ximbal es el tren estándar de servicio regular que permitirá disfrutar de un viaje con grandes ventanas panorámicas al hermoso paisaje del sudeste mexicano. La Soma de los Esfuerzos concluyó con éxito el primer traslado del TM-001, que partió de Cancún a Valladolid. Este 1 de septiembre, el presidente de la República llevará a cabo la supervisión de la obra a bordo del Tren Maya, en las estaciones de San Francisco Campeche, Tella, Chichen Itza y Cancún. Gobierno de México